Ay, que la chancla que yo quiero, no la vuelvo a levantar Se me descoció la chancla, ya no va en el guapa chancla Se me descoció la chancla, mi negra santa por guarachar Se me descoció la chancla, ya no va en el guapa chancla Sabrosito, cosa buena, mi negra santa, ven a bailar Se me descoció la chancla, ya no va en el guapa chancla Se me descoció la chancla, ya no va en el guapa chancla Se me descoció la chancla, ya no va en el guapa chancla La chancla, ya no va en el guapa chancla La chancla, ya no va en el guapa chancla La chancla, ya no va en el guapa chancla La chancla, ya no va en el guapa chancla Hola amigos, que tal? Muy buenos días, buenas tardes No sé a qué horas vayan a ver este video Estamos en la capital, aquí en Tuxla Gutiérrez Andamos caminando por acá Pero, quiero grabar un poquito de lo que se encuentra ahorita el parque central Por acá se encuentra una marimba por aquí Recuerden que Chiapas es lugar de marimba Y acá nos encontramos un buen fin de semana escuchando parte de algo tradicional de aquí de Tuxla Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima Si vas a zapatear hazlo con mucho espero Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero Llegaron las bailadoras y dejar de irnos a Augusto Llegaron las bailadoras y της tal den провод score choir Si vas a bioto de tuxla Y aquí es como se encuentra la capital chiapaneca, dentro de lo tradicional. Si quieren venir a Tuxtla Gutiérrez, oficialmente tienen que pararse a bailar un poco de la marimba. Para que no haya ningún problema, para que no tengas desestrés de todo esto. Es realmente interesante y muy bonito cuando tengas que venir aquí a la capital chiapaneca. Y nos encontramos aquí en el parque central. No me encuentro solito, me encuentro con mis amigos. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Le mandamos saludos de aquí. ¿A quién quieres mandar un saludo? A todos. Muy bien, muy bien. Y pues a todas las personas que nos están viendo, en donde quieran que nos vean. Realmente, muchas gracias a ustedes por seguirnos, por seguir apoyándonos en este proyecto que estamos todavía en un proceso muy largo. Pero no nos encontramos en un solo lugar estático. Estamos llegando a pueblos, estamos llegando a ejidos, a lugares turísticos. Por ejemplo, esta es una de las iglesias principales de aquí del parque central de la capital de Tuxtla Gutiérrez. Como ven allá, tiene un león. Un león con alas. Amor, ¿sabías la historia de esta iglesia? No. No sabes. No lo sé. Pero siempre que veníamos por acá, tocaban las campanas, ¿no? Sí, salían los ángeles ahí en esa puertecita. Aquí se encuentra la iglesia. Muy bonito, muy bonito. Y de aquel lado, pues, viene saliendo donde está el reloj, toda esa parte de aquí. ¿Sabías algo de esta iglesia? No. No sé. Pero, ¿qué es lo que sale? Los apóstoles, no son los ángeles. Me confundí. Sabía que yo que no era los ángeles azules. No. Bueno, ahorita nos van a hacer el favor de sacar los dos apóstoles. Me estaban comentando que cada hora suena la campana, ¿no? Es cada hora. Es una cierta hora, pero no recuerdo si es a las 7, creo, que sale. No recuerdo bien. Pero ahorita nos vino a saludar una persona que es de aquí, de la iglesia. Y dijo, voy a sacar los dos apóstoles para que los pueda grabar. Ahí están. Vean. Vean, amigos. Ese es algo muy mágico de acá, de Tuxtla Gutiérrez. De esto me acuerdo muy bien. En esas puertecitas que ustedes ven ahí, por acá, ahí van a salir los dos apóstoles. Vean. 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 Por allá va Mateo, le van cargando la cruz, van cargando materiales Vean, que bonito Es el último verdad? 12 Bueno amigos, que bonito Muchas gracias caballero, si ves este video te lo agradezco demasiado por haber sacado los 12 apóstoles para que lo pudiéramos ver Hay 45 campanas de aquel lado de la torre, que son las que hacen las melodías, melodías de aquí de la iglesia Y aparte es la que suenan cada vez que hay misa Ahorita hay misa, de hecho todos los días hay misa, pero me estaba comentando Aldo, que esa torre que está allá arriba Son 45 campanas, coordenadamente, que hacen que suene una melodía muy interesante Bueno, tuve la posibilidad de subir hasta allá arriba Nada, nada, eso se quedaba antes Pero nosotros si pudimos subir allá arriba Es que amigos de Tuxtla Gutiérrez tienen una gran cosa muy bella Los conejos son chingones Los conejos, todos los japonecos son muy chidos Así es que las personas que nos ven desde Estados Unidos Desde otro lugar del estado Pues un saludo muy grande Y bueno amigos, ya es hora de descansar, ya es hora de dormir Y tenemos que ver que es lo que vamos a hacer el siguiente día de mañana Que tenemos unos pendientes que tenemos que hacer Realmente no venimos a turistiar, nada de eso Venimos a hacer algunos asuntos que tenemos aquí en la capital Y aprovechando de esto, pues como ya es la primera vez que venimos Tenemos que documentar esto, grabarlo Porque es importante para nosotros, para guardar todas estas memorias Entonces nos despedimos desde aquí Y no se olviden de comentar, de suscribirse Y a las personas que son de otro lugar Y son de aquí de Tuxtla Gutiérrez Pues así es como se encuentra la capital chapaneca Así es que... Nos vemos pronto, cuídense mucho Y nos vemos en una nueva aventura Bye, tenemos que descansar Porque es una gran, larga noche Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!